El Espacio Conecta se presenta como un lugar de encuentro donde se favorece la socialización y la inserción laboral de las personas con funcionamiento intelectual limitado. Me siento cómoda y tranquila en el espacio donde estoy con mis compañeros. Manejar un poco más el ordenador, las distintas herramientas del ordenador, buscar distintos perfiles en distintas empresas para trabajar en un perfil requerido para mi experiencia. Mines, aparte de yo aprender, también enseño a la gente que viene de aquí al ordenador porque aprendo bastante, tanto como de profesional como de los compañeros, porque se aprende cada uno una cosa distinta. Yo en mi casa utilizo el ordenador para buscar ofertas de trabajo, también para utilizarlo en las redes sociales. En el curso de ofimática que hice, quedé en Microsoft, Office, PowerPoint y Excel. Porque el día de mañana cuando estés en un trabajo para meter bases de datos y todo. El Espacio Conecta ha sido diseñado para mejorar la empleabilidad de las personas con funcionamiento intelectual limitado, facilitando así la asociación de habilidades propias, así como por sus propios recursos. A diario, este espacio da respuesta a las necesidades de más de 125 personas con discapacidad intelectual, así como a las personas del barrio que quieran acceder a las nuevas tecnologías. Todo esto es posible gracias al acuerdo de colaboración con Fundación Vodafone España.